Bueno, esta es una actividad que tenemos la conformación de la Junta Directiva de la Red de Mujeres del Municipio. Es importante integrar a las mujeres en todas las capacitaciones, en todo el programa, que es la Oficina Municipal de la Mujer. ¿Cuáles son los propósitos al final de tratar de organizar esto? Bueno, integrarlas a todas las actividades que realiza la Oficina de la Mujer, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que hay muchas actividades como lo que son capacitaciones y ellas van a ser el ente encargado en todas las comunidades, ¿verdad? Ellas son el apoyo de la Oficina de la Mujer para poder dar capacitaciones también, poderlas integrar a lo que son charlas sobre prevención de violencia, que es lo que necesitamos dar a nuestra comunidad, que sean sensibilizadas en lo que es la violencia en sí, hacia la mujer, ¿verdad? Hacia los niños, porque sí hay violencia de parte en los hogares, también con los niños. ¿Representan algún tipo de organización a las mujeres que se encuentran hoy aquí reunidas? No, ellas fueron formadas, ¿verdad? Fueron conformadas en todo lo que son, en todo el municipio. En los 18 sectores se conformaron primero en cada comunidad, luego se conformó la red sectorial en todos los sectores. En todos los 18 sectores se conformaron y luego de esos sectores se conforma lo que es la Junta Directiva del municipio. ¿Cuántas son las mujeres capacitadas? ¿Capacitadas? Bueno, aquí son 128 comunidades, en cada comunidad hay red de mujeres, entonces equivale como a 6, 7, 8 que están organizadas en la Junta Directiva, ¿verdad? Entonces, capacitadas, hemos tenido capacitaciones, ustedes han sabido, lo que es, hace poco tuvimos lo que es sandalia, tuvimos también lo que es productos de limpieza, y cada vez que se hace una capacitación de esa, se les entrega a las mujeres un capital semilla, de lo que ellas producen ese capital semilla para conformar lo que son las microempresas. Ahora en la tarde damos inicio a lo que es un taller de perfumes, donde se les va a enseñar a las mujeres cómo elaborar perfumes en el sector El Porvenir y el sector Pueblo Nuevo. Tenemos ya un listado de 40 mujeres que quieren aprender a elaborar perfume, ¿verdad? Y de esa microempresa también andamos trabajando con lo que es, conformando microempresas con esas mujeres que reciben los talleres y se les entrega el capital semilla de lo que ellas producen, también andamos conformando lo que son cajas rurales de esas mujeres para que ellas puedan tener, como quien dice, un lugar, ¿verdad?, donde les presten dinero para poder seguir produciendo a bajo interés. Bueno, es muy importante participar en esto, ¿verdad? Pero, ¿qué le digo?, la puntualidad es la que no se ha cumplido, porque aquí no vemos suficiente como para formar una directiva. Ojalá, ¿verdad?, que se llegue, porque es necesario que se haga esta directiva, ¿verdad?, que es para el bien de las comunidades. ¿Qué mejor, pues, tener ese ánimo para, pues, ayudar a otros que quieren venir a formar parte de esta directiva? Les invitamos para que estén aquí, ¿verdad?, y puedan, pues, podamos juntos llevar a un buen, a un buen, ¿qué le quiero decir?, pues, sí, resultado para que se pueda formar esta directiva. Ojalá, Dios quiera, ¿verdad?, que, pues, los que queden, pues, que trabajen duro, porque esa es la intención, ¿verdad?, trabajar por nuestras comunidades.